Fargan Ciro Hey Blastor, hijo de Putin Estamos en Una recommended motorbiker Sánchez, Manchez, BF400 900 millones De dolares Menos mal, sabele, Fargan ¿Nos van a dar 900 millones de dolares cuando terminemos esta carrera? Claro que si Uy, que bien, ¿no? Ha sido a gusto Pues pídete, ¿qué te parece? Sí, ¿no? Yo, ¿no? La Sánchez la tengo personalizada, ¿y tú? No lo sé Espérate, a ver si llego Si no la tienes personalizada No, sin personalizar La Sánchez, normal Vale, Sánchez patrocinador Exacto, vale, le doy Listo Voy a poner esta, que a mí me gusta Oye, no sé si he confirmado, ¿eh? Pues como no hayas confirmado, te robo tu moto todas las veces que yo quiera Espérate, a ver, creo que no he confirmado Sí, he confirmado Vale, bien, bien, he confirmado, bien, bien, uff Que susto, eh, parecía que 900 millones Y ahora son 99.000 Han bajado, hostia, pues sí que ha bajado, eh Sí que ha bajado el precio de mercado durante un momento, ¿no? Sí, sí Vale, venga, vamos, Fargan A ver, que tenemos aquí He visto muchas pelotas que sé que a ti te gustan, ¿vale? Pues menos mal, eh Perfecto Oh, 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 oh Vean palmeras aquí, vean Por abajo, por abajo, por acá El agujero Agujero que vea, agujero que vea Estamos en tu casa, ¿verdad? Sí, aquí fue de donde te engendré Sí, me engendraste Porque... yo sí que te... yo sí que te engendré Que eres un engendro, tú Oye, ¿por dónde has salido, Braster? Por la puerta Pero si no es por ahí Claro que sí, que es por la puerta Pero... escúchame, escúchame Te estás liando, te estás liando Me he liado, me he liado, me he liado No sé muy bien por dónde voy, eh, Braster Es que, es que no, no, no se puede Hacer un parkour con alguien como tú Vale, ya estoy, ya estoy Ya, menos mal Creo que no lo he hecho bien, eh, no te voy a engañar Pero bueno... Sí, seguro ¡Eh! El sofá de la abuela, tú Si queréis ver cómo se hace bien, pasa por mi canal Toma O podéis de suscribiros también Sí, sí ¡Corre, corre, Fargan, corre! Esto es para mí, Braster Esto es facilísimo para nosotros Buena ¡Eh! Toma ¿Pero por qué me matan antes de pillar el punto? ¿No habías pillado el punto? No, te estás esperando como buen amigo Da igual, te espero aquí en el sofá de la abuela, Braster Ya estoy, ya estoy aquí, Braster Tomo toda la mierda Sí, pues... Pues pásate en la rueda rápido, hijo, porque si no te voy a perder una hostia Jajaja Están aquí, tontorron, que estoy en la rueda, Braster Ven tú No, no, ven tú No, no, ven tú Mira que tonto, ya se va a coger el punto Es que, Braster, no le das juego Oye, hay una silla ahí de plástico, tú Ven, Fargan, ven Voy, voy Te voy a explicar las cosas, te voy a explicar cómo son las cosas A ver, explícamelas Explícame cómo son las cosas Te voy a explicar yo Las explico yo, espera Ahí las tienes ¿No te has tirado en serio? ¿Qué me vas a tirar, Braster, hijo? Tío, es que tienes una puta flor en el culo Tengo un florero Tírate Ahora derecha o izquierda, tú decides Izquierda Pero bueno, cómo me has tirado, Braster Capón Te pegué un capón Oh, pues toma Toma, me he pillado ¿Cómo te ha peinado? ¿Cómo te ha peinado eso? Me ha peinado, pero he exagerado A ver a ti, este Veremos a ver lo que pasó Madre mía Pensaba que mi moto era acuática, pero no, Braster No Madre mía, va Hasta luego, Fargan Al agua Es que he visto un Percebe ahí Ya sabes que yo soy mucho de Percebes Claro Bueno, en realidad, ¿a ti te gusta el marisco? Eh, Braster ¿Qué me vas a decir ya? ¿Qué me vas a decir ya? No, no, que si te gusta el marisco Quieto A mí es que no me gusta el marisco, fuera de coña, eh No, ¿no te gusta el marisco? Pero, ¿por qué se cae? ¿Por qué se cae esta moto? Porque eres tonto Y pones la rueda donde no hay que ponerla Es verdad, Braster Ahí... ¡Ah! Me pongo nervioso de las finuras, tío Giro y giro muchísimo Ven aquí Ven aquí si tienes cojones ¿Dónde? Vale Pero vamos a ver Pero... ¡Gilipollas! A ver, te lavo tu moto Vale Te he tirado al agua ¿Si? ¿Por qué tienes que no te voy a tirar la tuya? Pues venga Esta es la tuya, ¿no? Pues venga A tomar el polvo Escúchame, Fargan ¿Qué te parece ese muerto andando así en plan rapidito? Venga Pero... Tu puta moto Quita de medio, por favor Ya estamos liados con la puta moto ahí ¡Qué pesado! Venga, pon otra moto a ver si se buguea Toma moto ¡Uy! Uy, 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 uy Bueno, 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 bueno Espera, espera, voy a coger esta moto Uy Espera, voy a poner aquí A ver Ahí, coge la otra No, tío Maldito sea, no me sale ya eso Eres tonto que me tires para abajo Gilipollas Ahí, voy con otra gotita Esta me voy a meter en medio Si no se muda esto ya Uy, uy, uy A ver Voy a por otra, ¿vale? Guarda esta No, Vargas, no te lleve esa No, 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 voy a por otra, voy a por otra Espera No, pero que no reinicie Que no reinicie Que no reinicie ¿A qué? Pero no me reinicia esto, Blaster Vale Que sí, que tonto ¡Hala! Pero para acá Otra moto que llevo, Blaster, no te preocupes Bueno, bueno, bueno Pero madre mía, tú como está esto de moto ¡Adiós! ¡Adiós! Blaster, ¿estás bien? No, la verdad es que no ¡Adiós! ¡Dios! ¡Mira donde lo he vencido, tío! Que estoy aquí abajo, Fargan Escucha, hay que levantar estas motos aquí Bueno, bueno, ¿tú sabes la moto que tenemos aquí? Sí, ya, sí, ya Deja una aquí en el medio Aquí en medio Pero porque no me la robe No, no me pises el tobillo, Blaster Esta, esta es la que Que no quiero esta, tío Quiero esta ¡Adiós! Solo... Fargan He salido volando otra vez No sé lo que has hecho Y no hay ni una moto ya No hay ni una moto Hay una moto Vamos a hacer esto corriendo, Blaster Venga, va Por aquí, por aquí, por la esta Ah, pero se tira, se tira A ver, te reto a ir desde aquí hasta allí Pues ya he hecho Ya lo he hecho, Blaster, ¿qué te ha parecido? ¡Oh! ¡Lo he conseguido! ¿Cómo, cómo? Mira, desde ahí Vale Hasta aquí Lo entiendo, Blaster Ahí, lo entienden, ¿no? No hace falta ser un genio No, desde... Ahí Desde ahí hasta aquí Bueno, 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 bueno Ahí, buena, buena ¡Oh! ¡Perfecto, Blaster! ¡Lol! Pero si te he visto caerte, tío ¿Qué dices, Blaster? Y ahora hace falta... ¡Oh! ¡Qué buena, Blaster! Ahora hay que correr, ¿eh? Sin parar, ¿eh? ¡Qué comandazos! ¡Mete! Sí, sí, mira, mira ¡Ah! ¡Qué comandazos! Oye, ¿por qué hay una moto? Blaster ¿Por qué cojones hay una moto en el punto? No lo sé Porque hemos venido ¡Ah! Vale Digo, ¿qué cojones, tío? ¡Quieto, quieto! Te voy a empujar Ponte, ponte Me empujo Me tienes que empujar hasta el punto, ¿eh? Sí, sí Ven rápido Voy a intentarlo ¿Sabes tú que hay veces que te atropello en mi cámara y luego en la tuya no ha pasado nada? Tienes que venir muy rápido, ¿eh? Me tienes que mandar hasta el punto ¡Lo tengo! ¡Casi! ¡Buena, buena! ¡Me has cruzado, me has cruzado! ¡Qué bueno, tío! ¡Me has cruzado, me has cruzado! ¡Cojo el punto! Bien, bien, bien Ahora ponte en el siguiente Bueno, me pongo yo, me pongo yo ahora Vale No me tires, puto Venga, ponte No me tires, de gracia Que te llevo hasta el otro lado, ¿ah, estel? ¿Preparado? ¡Preparado! Malísimo, malísimo Espera, espera, que voy otra vez Voy otra vez Voy otra vez Voy otra vez Voy mi moto ¡Preparate, que te llevo otra vez! Vale, venga Te estás llevando una subanta, hostias, hijo Sí, vaya te dio Vamos a ver y tú Ahí voy Ahí, ahí, esa es buena ¡Esa es buena! ¡Esa es buena! He ido volando Pero vamos a coger la moto normal, ¿verdad? Que yo creo que ya Sí, es normal, ¿eh? Sí Sí, la normal era Fargan La moto que tenía Uy Así pasa por aquí Vale, lo tengo Venga, va Las rocas, tú Ah, es que hemos venido por aquí Entonces, ya, ¿no? Mira, Fargan Hay una piscina natural Se me tiró de cabeza A la piscina natural, tú Joder Qué mierda de meterse Tú no sabes, Fargan Te voy a tirar a la piscina natural, ¿verdad? Mira, mira Pero bueno, ¿cómo cojones te tiras a la piscina natural? No lo sé A mí no se me tira Bueno, y se tira para el otro lado tú El gilapollas A ver, tú haces así Y conforme haces así Haces así Ah Ahí, ahí, ahí Mira, parece que no No lo has hecho Sí, yo te he visto hacerlo, ¿eh? Ah, no, no Pues en mi cámara no lo has hecho, ¿eh? Pues en la mía sí A ver Hazlo desde las piedras, Fargan Desde aquí, mira Desde aquí, por ejemplo Y haces así Esto parece un dragón Oh, qué buena ¿Listo? A ver Ahí está, bien Bueno, pero te pegas una hostia contra el fondo Que he sacado polvo y todo ¡Gilipollas! Uy, que rojito que está en la piscina ahora Está rojita Sí, toma Te voy a llevar un regalo a la piscina ¡Ostras! ¡Ay, qué buena! ¡Obran bien, rato! ¡Hola! Que se reinicia, ¿eh? No tienes la moto al agua No, no, no No lo he pensado hacer ¿Qué? ¿Qué se ha servido, tío? No sé ¡Cuidado! Vale, habría que venir por aquí, ¿no? No sé por dónde Por aquí, por los bolos, tú Ah, sí, los bolos Mira, como a ti te gustan, Fargan Que te den en la frente ¿Qué cojones desaparecen? ¿Qué? ¡Hola! Se van cayendo los bolos ¡I believe I can fly! Se van cayendo los bolos, Braster Como a ti te gustan Cuando a ti te gusta Que se te caigan Pero en la boca Vale, este se... ¡No! No digas, ya me he puesto nerviosio Esperame, Fargan, espérame Sí, sí, estoy aquí Estoy aquí Oye Me están poniendo muy nerviosos los bolos, ¿eh? Tira para adelante, hombre Tira para adelante No paran de sonar, tú ¡No! Ay, espérate Que iba a reiniciar Pero... ¡No, no, no! Me mate, no, me mate Me mate, hombre Me mate, hombre ¿Qué? Pensaba... Pero, tío ¿Por qué no paran los putos bolos de... De... Sí, sí, eh? Una rayada que flipas, tú Pero, pero, pero ¿Qué pasa aquí, tú? Mira, mira ¿Los escuchas? Claro que los escucho Como me lo he escuchado Parecen los tambores de Jumanji, tú Sí, sí Que vienen los rinocerontes, tú Vienen los rinocerontes, tú Detrás de los otros Bueno Joder Puto Fargan, tío Oye, oye, tío Que me están tronando los oídos, tú Los bolos Que sí, que sí A ver, espera Vamos a hacer una cosa No, no lleguen a la meta Míralos, tío Es que no, no paran, eh Venga, tira los dados, tú A ver si viene Venga, tira los daditas A ver si viene De los ñus Las arañas Los ñus Toma Los ñus Toma Que puñalada Que rajada, tú Y me roba la cartera Es por aquí, arriba Y ahora por aquí A ver Ojo El braster El braster de mierda ¿Pero qué haces? Fargan, que te estoy esperando Venga, mátame, mátame con un bici No tienes huevo ¿Para qué? Bueno, desde ahí ya no Eso es porque has planeado algo Desde ahí me das Puede ser Si lo metes hasta aquí Es muy fácil Fargan Que fácil es esto, tío ¿Quieres que te meta a la meta? Venga, meteme Y porque los bolos Me están poniendo muy nervioso, tío Sí, venga Te voy a meter a la meta de una hostia, ¿vale? Me quedo aquí Mira, mira Me quedo aquí Que hijo de puta Bueno, bueno Lo que agradezco Lo que agradezco Es que hayan parado Los tambores de Jumanji Sí, joder Madre mía Me están poniendo la cabeza loca, ¿eh? Como nosotros con el Con el trotbox Cuando tocamos el El flotting, tú Exacto Es igual, tú Los tambores de Jumanji Ay, está guapa, ¿eh? Curta Está muy bien ¿Cuánto ha durado?